Con su permiso, diputado presidente, buenas tardes, medios de comunicación, compañeros diputados. Hoy estamos obligados a reactivar la economía del Estado, con toda la responsabilidad de cada uno que estamos hoy aquí presentes. Es muy fácil hablar sin tener el conocimiento pleno de un tema. Bien, si recordamos, a cada inicio de cada año se realiza la priorización de obras de cada municipio, donde se viene generando la estructura de cada una de las obras, a través del cobradero. Este pidecomiso es un adelanto de sus prerrogativas de cada año, con lo cual lograremos avanzar en infraestructura de cada uno de los municipios del Estado de Chiapas. Este mismo quedará finiquitado dos meses antes de terminar su administración. Compañeros, hoy tenemos la responsabilidad de apoyar a los municipios del Estado de Chiapas para que realicen cada uno de las y de los proyectos que necesita cada municipio. Esto siempre y cuando en beneficio de la ciudadanía. Es momento, compañeros, que tomemos la responsabilidad como diputados y que no critiquemos por criticar, sino que hagamos con hechos el trabajo que hoy nos tiene aquí, en frente de cada uno de nuestra ciudadanía. Muchas gracias.